Pulsio Revisores El chinala de 3 veces 3 veces 3 veces el chinala No te preocupes Oye si Si teniendo 4 cojo doble tiro, ¿me reemplazas alguno? No te deja Creo que no te deja Pero si en Moon se puede tener hasta 8 o 9 En Moon es una pasada la ventaja que puede tener Es que es con el F, es, en Moon Claro, en Moon con todo, claro, si es verdad, es cierto Yo me voy a comprar Moon, todo el mundo me dice que me compre Moon Vosotros tenéis Moon, tenéis todo Yo tengo 2 para descargar ¿Pero tienes Moon? Si ¿Y tú, Nico, tienes Moon? Si Si Pero... Pues si te lo compasas, pues sí, es alguna partida ahí Depende cuánto esté, tío, si no está... Va, 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 va Veloso, va, yo no compro más, es que no, no Cualien quiere comprar Yo, 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 yo voy a comprar, a ver si me toca la lustradora, o la aspiradora, digo Es que yo no tengo balas de nada Yo voy a tirar ya para aquí, para la esta, eh Eso es sólo cosa mía Nada más empieza la ronda, meto todos en el teletransporte A ver, a ver... Ya que estamos de zombies, hablamos del canibalismo, de Miami Es verdad, el canibal de Miami, tío Está aquí, donde la escalera, en la otra sala Va, compro una más, me la juego Irra Diga ¿Qué vas a poner a renderizar toda la noche? Eh... no, no lo sé Pero cógela, cógela, Irra, cógela En plan, mañana ya... Mañana ya... Mañana ya subes el primer capítulo No sé, no sé si subiré, tengo una partida de Black Ops Si no sé si subiré el primer capítulo, no sé, ya veré Cuando termine de todo, pues, ya veré como lo monto y todo Pero primero quiero centrarme en la partida Irra, con el Farmer puedes publicarlo Si, puedo publicarlo cuando quiera A lo mejor estamos haciendo esto Bueno, si, si, si Eh... no puedes hacer la streaming? No, con Vultra no Con Vultra no Ah, con Vultra no se puede No, es que este no puede, ni en Twitch, ni en nada hacer la streaming Con la conexión que tiene Claro, es que yo ni con mi conexión puedo hacer nada Daría Vavix y eso, Vavix hace la live streaming Vavix y hace, Vavix, eso Vavix, sí Vavix, sí Aún no No, que ellos sepan, no Todavía Oye, la, la, la espasma A ver, estamos a, estamos a 10 de junio, julio, estamos a 10 de junio A lo mejor, esto no sé cuándo estará subido A lo mejor este capítulo no sé cuándo estará subido A lo mejor está puesto, pero no sé Esto está al 10 de julio, chavales, no sé, a junio, perdón, no Esto se está haciendo el 10 de junio, chavales, no sé cuándo estará publicado A lo mejor estamos hablando fuera de contexto del tiempo, pero bueno ¿Verdad? Lo matamos ya Yo me acuerdo que en el vídeo de Dual que hizo de Kino, he pasado dos meses y estuvo hablando de Megabloar ¿Cómo? Diciendo, guau, si esto ya hacen la tira que lo grabaron, madre mía Ya, ya Y Reven grabar esto, anda, estas imágenes inéditas A ver Oye, la espas, la espas mejorada, ¿qué tal es? Tú tirándote Pues no lo he probado O sea, a lo mejor es como en el modo historia En el modo historia, recuerdas que había que lanzar a fuego, hay un poquillo en una misión Por lo mejor es como eso Joder, ya que ha de chocar en el aire conmigo Imágenes, imágenes de Iván Tú mando zombi, me ha caído Uuuh Lozaaa Cuando queráis pues le matamos Sí, sí, cuando estés, a ver Cuchillazo Cuchillazo Cómo sangra Cuchillazo Cuchillazo Lo vais a matar Ya, ya, ya Vamos, vamos, cuando le des, eh Cuando quieras Vale, nada Espero dejarlo al pobre Dios mío Tengo la Galil, tengo la Galil también Tengo pistola de rayos, HK y Galil Pues ya se ha visto Eh, mirad aquí Mira esto ¿Dónde estás? Hay un cadáver aquí Aquí Hay un cadáver Ostras Yo no veo nada Dejadme, déjadme ver que no veo Lo encerramos, lo encerramos Isra, mira Eh, cabrones No sé, José, mi Aparte, aparte que no veo A ver, chavales, que no vienen los zombis Nos está trolleando Eh, todo es pa' el transporte, que no tengo balas Venga, todo es pa' dentro ¿Para el transporte? Sí, todo es pa' dentro Ya, 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 ya Joder Dale, dale No, espera, que aún no está A ver, ya que estamos los cuatro, tío Mira, me voy a mejorar la Checa 21, tío Tengo un monito, 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 mira, un monito ahí Lanzas granadas ahora sí, tío No tengo nada Sí, 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 sí Yo si tuvieras en combina Ojalá y tuviera mejor a la Galil, tío Yo ya tengo el arma mejorada Iván, tienes que sacar más pasta, eh Es que acabo de mejorar un arma, tío Y comprar, y tirar ocho veces de la caja Pude Si no sale zombies ya por aquí Yo creo que hoy tocará ir a... vale, a ver... película, coge... película Mierda, me moví Oh, bien, guay Ya la tengo Yo consigo película Yo también Yo cubro arriba, yo cubro arriba Yo cubro arriba, yo cubro arriba, yo cubro arriba No, decía, toca la bola de fuego, ¿no? No aparecerán Sí, pero al final vendrán Mira, mira, detrás tuyo, Iván, a ver Mira, detrás tuyo Yo he venido para el teatro, eh Tienes más seguro, tío Dios, cómo suena esto, chaval Casi ya 53 minutos, llevo clavado Vamos, vamos a hacer el teatro, vamos a hacer el teatro Te va a acabar la memoria Iván, 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 vamos, vamos Al teatro No No, que... uno Yo cubro espalda, NK, vamos Yo cubro espalda No, no, no creo que os acabe la memoria Yo por delante A mí me pasó una vez con una nuclear con el Barret Yo no, porque yo he grabado hasta dos horas y veces con la Howpods Y no me ha pasado nada Yo tengo dos teras de disco Yo puedo grabar 35 horas esto Y a ver De momento, de momento va bien De momento no, no me está haciendo nada No creo que pase, no, no creo que pase nada Además no creo que duremos dos horas Ah, ahí Quien sabe Han visto cosas más raras Mierda, yo gasto tanto Lo que pasamos toda la va buscando en la caja Yo creo que en ronda 20 estamos... Oh, que grandes Que grande, quien fue, quien fue Yo Te quiero Todos lo queremos No, gracias Yo necesito tirar y ya para después Oh, rayos Rayos, tengo rayos, que bien Ya por fin Ya por fin Ya por fin Ya por fin O que me matan Caí en sus monos No tengo monos, tío Pero tengo thunder ¿Dónde? 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 No, ya no, ya no Yo soy la de rayos pero a saco ahora ya Eh, me acaba de tocar la... Me acaba de tocar la comando Me acaba de tocar la comando Eh, que le... Que le toco oso No sé Si, oso, si estamos en acertas, tío En rebajas La verdad, ahí ¿Quién le toco oso? ¿Quién le toco oso? Bien, loto If you like piña colada Na 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 Hostia Puto bicho de mierda sin pies, tío Es que me joden mucho Los come... Los come callos Los come callos Los come callos Ah, por culo Uno menos Eh, vamos sobradísimos, eh Si, si, estamos aguantando bien Eso lo han matado una vez, creo, ha sido el principio Iván no lo han matado una vez A mí, a mí, a mí al inicio, a mí al inicio también me mataron A mí no Al inicio, bueno, le hicieron un bucal que rió a los zombis Uuuh Para aguantar, hombre Pensar que cada vez que aguantamos más, duráis más en mi canal Es una motivación extra Motivación Cuidado Yo, para cuando subas esto ya te habré sobrepasado, ya tendré mi partner y todo Pues puede ser, no se sabe, no se sabe, a lo mejor quién sabe Me, me, me subo en pelotas bailando el elefante y como... Chistaco, ahora chistaco, toca chistaco Bueno, venga, chistaco, Iván Porque, eh, porque las monjas no usan zapatos Jajaja Porque son más de botas Jajaja Ya lo sabía, tío Jajaja Jajaja Bueno, eh, lo que, lo que voté, Dilllight, lo entiendo Jajaja Voy a dejar las drogas un día No, pero no voté Dilllight, que importa, chavales Me gustan los perritos ¡Ay! ¡Oh! Bueno, si voy a gastar toda la de rayos, tío Sí, igual la de rayos es lo máximo aquí Ya ves Voy a gastarla entera porque, ya ves tú Luego me van a dar munición Yo te quedo mirando los perros en plan, no te llego, tengo una impotencia muy grande Sí, ¿no? Hostia Es que me encanta el estallido este, tío, que cuando salen los perros Sí, sí, sí Es un efecto especial Lo que te gusta, a ti yo creo que te gusta porque vibra el mando Eh, munición, avisad Será eso Me lo tengo puesto en el culo, tío, es lo que pasa Avisad, munición Ya, 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 cuando queráis Chipsy se ha tirado ahí a saco